Bueno, así es, en efecto, este año la Municipalidad de Pérez Celedón tomó la decisión de hacer con más fuerza lo que es el Eco Festival. Aproximadamente 100 extrañones como estos que ustedes pueden observar están ubicados en diferentes puntos. En ese momento se encuentran en el parque, pero durante los desfiles estarán en diferentes puntos con el objetivo de que la población pueda depositar los desechos como corresponden. Veamos la siguiente nota que hemos elaborado al respecto. El Eco Festival se está desarrollando con mucha fuerza, pues la intención de la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Celedón es que la población tenga conciencia y deposite los desechos donde corresponde durante las actividades del Festival Luces del Valle. ¿Qué pretende la Municipalidad? Cada uno de los ciudadanos que asista a las actividades de fiesta que vamos a tener este fin de año, nos colabore o empecemos a cambiar nuestros hábitos, ¿verdad? Es no dejando las calles como las dejamos llenas de basura. La idea entonces es que cada ciudadano ponga lo que es contaminado o que no se puede reciclar en los estañones que habíamos puesto para ese fin. Hemos colocado 100 estañones en todo el área de la actividad y que lo que es de reciclaje nos lo entreguen, ¿verdad? Durante el desfile se darán dulces a cambio de desechos reciclables. Es una actividad muy sencilla, pero como les decimos es una fiesta, una fiesta con educación. Queremos donarle a los niños o a los jóvenes que quieran o a los señores, no importa la verdad, un confite o una golosina a cambio del reciclaje. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahí? Enseñando al niño o a la persona que el reciclaje vale, que los residuos que se puedan reciclar tienen su valor agregado, aunque sea como una cosa simbólica de una golosina. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hoy estarán colocados los estañones, mañana también los estañones. Sí, es decir, el cambio de la golosina sobre todo es el día del desfile, así al día sábado. ¿Cuántas estaciones tendrán? Tenemos nueve estaciones. Las universidades privadas se han incorporado a la causa, la UICI, la latina, todas tienen sus grupitos. Cada una de ellas, en 3B también se ha organizado, cada una de ellas se organizó con sus propios voluntarios, su propia estación ecológica y ellos van a tener una cobertura cada una de unos 200 metros para estar atendiendo su sector, ¿verdad? Entonces, ellos todos lo están haciendo de forma voluntariedad. Y lo que queremos entonces, en lugar de ser 10 personas, somos 60, 90 personas que vamos a estar este día repartiendo confites, recogiendo el reciclaje. ¿Para qué contrataron una barredora? Tratamos una barredora para recoger todo lo que realmente no es, que tal vez ya no caben los estañones, pero la idea de nosotros es ver los estañones que están destinados a basura, ya reciclados, llenos de material, ¿verdad? Y que, digamos, pero eso le van a dar el ejemplo de que es una ciudad limpia, que tenemos todos el hábito de separar nuestros residuos y no dejar las calles tan contaminadas. ¿Y en el caso de las graderías, al final, qué sector? Estamos colocando estañones, vamos a colocar unas estañones y por el lado de atrás un sarán para tratar de que haya menos contaminación. La municipalidad continuará adelante con este proyecto en las diferentes actividades del Festival Luces del Valle. Bueno, y es que como parte de todas estas labores, como escuchábamos en la información anterior, la Oficina de Gestión Ambiental está trabajando fuertemente para que lugares como el Parque de San Isidro del General queden completamente limpios después de la realización de las diferentes actividades. Así que también usted puede colaborar con esta causa. Si viene al Festival Luces del Valle, pues deposite los desechos donde corresponden.